...de la agenda entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos. De paso, Donald Trump le dice a Benjamin Netanyahu que su gobierno, el de Estados Unidos, va a promover un acuerdo de paz con los palestinos, pero le pidió retrasar la construcción de los asentamientos en los territorios ocupados. En medio de la visita de Netanyahu, Donald Trump enfrenta nuevos cuestionamientos sobre posibles contactos de sus colaboradores con funcionarios rusos cuando era candidato presidencial. En el Congreso pide investigaciones y a Trump lo que le preocupa son las filtraciones de información. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentan escribir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Trump aseguró que Israel debe contenerse en la expansión de asentamientos en territorios palestinos. Dijo contenerse un poquito. Netanyahu, por su parte, declaró que el liderazgo de Trump permitirá que retroceda la ola de islamismo radical en el Medio Oriente, lo que abrirá el camino hacia la paz en la región. Veamos el informe que nos preparó José Levy. En Israel se ha calificado esta reunión como de vital para los intereses de su Estado. Y es que aquí el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su esposa fueron recibidos con todos los honores por la pareja Trump en la Casa Blanca. Y ahí, incluso antes del encuentro a solas de ambos, y de forma totalmente inusual, normalmente suele ser después, dieron los dos una rueda de prensa en la cual Donald Trump expresó su admiración por el Estado de Israel, por también el liderazgo de Benjamin Netanyahu. Lo que sí es que él llamó a Netanyahu a no anunciar la creación de nuevas viviendas para judíos en asentamientos en la ribera occidental. Junto a esto, él se mostró optimista de que sea posible precisamente ahora avanzar hacia la paz con los palestinos. Él, incluso, ahora por primera vez en la política de los Estados Unidos de las últimas décadas, aseguró que una solución de dos Estados, uno israelí y el otro palestino, para este conflicto, no es necesariamente la única. Escuchémosle. Yo veo a los dos Estados, la de un Estado, yo quiero lo que les guste a las dos partes. Yo creo que, pensé que la solución de los dos Estados parecía la más fácil de las soluciones, pero si Bibi o si Israel y los palestinos están felices, yo estoy feliz con lo que ellos decidan. De su parte, Benjamin Netanyahu no descartó que se llegue al final a una realidad de dos Estados, uno israelí y el otro palestino. Pero, junto a esto, dijo que ese futuro Estado palestino tiene que estar desmilitarizado. Él aseguró que el objetivo no es crear una Irán, sino más bien una Costa Rica desmilitarizada, en la cual no haya una amenaza al Estado de Israel. También, él se refirió a que tal acuerdo de paz con los palestinos tendría que ser regional, e incluyera también a los Estados árabes. Yo creo que la gran oportunidad para la paz viene de un enfoque regional involucrando a nuestros nuevos socios árabes para perseguir una paz más amplia y una paz con los palestinos. Y los dos líderes que en el pasado criticaron duramente al acuerdo nuclear alcanzado por seis potencias internacionales con Irán aseguraron que van a hacer todo para impedir que esa república islámica pueda llegar a contar con armas nucleares. José Levi-CNN, Jerusalén. Y la visita de Netanyahu se lleva a cabo en medio de los informes de la inteligencia en Estados Unidos, que revelan que los contactos entre colaboradores de Trump y Rusia empezaron tan temprano como durante la campaña presidencial. El tema ha generado preocupación en el Congreso, donde legisladores demócratas y republicanos vienen a investigar más a fondo la presunta conexión rusa del gobierno de turno. Yone Molinares está en Washington. El presidente respondió a los reportes de prensa sobre las conexiones con Rusia y asesores de la campaña de Trump en un tuit y en la conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se están filtrando papeles. Es una acción criminal. Es un acto criminal y viene pasando desde hace mucho tiempo. Antes de mí, pero ahora está pasando más. Están tratando de esconder la terrible pérdida de los demócratas con Hillary Clinton. Pero en el Congreso hay preocupación por los reportes de constante comunicación entre asesores de la campaña de Donald Trump y oficiales de inteligencia de Rusia, detectada por la comunidad de inteligencia estadounidense. Este es un asunto serio, así que es importante que operemos con base en los hechos y en qué podemos comprobar y qué es verificable, no sólo con lo que leemos en los periódicos. La Comisión de Inteligencia del Senado amplió la investigación en curso sobre la intromisión Rusia en las elecciones presidenciales. Esto hace que sea virtualmente imposible que la administración o los republicanos detengan la investigación. Ahora no es una investigación por lo que pasó en las elecciones. Ahora es la conexión con el gobierno ruso. Los demócratas exigen que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se recuse de supervisar la investigación como uno de los primeros simpatizantes del entonces precandidato Trump, que se preserven también los correos electrónicos de miembros del gobierno, Transición y Campaña, ante la posibilidad de que puedan ser eliminados como evidencia y que todos los funcionarios de Transición y Campaña estén dispuestos a testificar. Por ahora no se establecerá una comisión especial, pero más allá, algunos republicanos están preocupados por lo que perciben desde la Casa Blanca. Despierta muchas preguntas. También me preocupa que sin asesor de seguridad nacional y con la tormenta dentro de la administración, se hace muy difícil que ejerzamos las responsabilidades de defender la nación. Hay tormenta en seguridad nacional en la Casa Blanca. Por su parte, Trump respondió por primera vez en público a la salida de Flynn. El general Flynn es un hombre maravilloso. Creo que ha sido tratado por los medios muy, muy injustamente, por lo que yo llamo los medios falsos en muchos casos, la forma como fue tratado y los documentos y papeles que fueron ilegalmente, recalco, ilegalmente filtrados. La Casa Blanca critica la filtración a la prensa, pero no niega la información hecha pública. Es tal vez uno de los momentos más difíciles de la joven presidencia de Donald Trump, con un escándalo que crece rápidamente y que está distrayendo de la ambiciosa agenda de la Casa Blanca de los primeros 100 días. Yone Molinares, CNN, Washington. Regresando a Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de tuitear esta fotografía desde la oficina oval. Lo ven ustedes a Donald Trump, junto a Lilian Tintori, al vicepresidente Mike Pence, y al senador Marco Rubio. Y en su cuenta de Twitter escribió, Venezuela debe permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, a quien acabo de conocer con Marco Rubio, salga de prisión inmediatamente. Ya la congresista Liliana Postletinen había anticipado que, gracias a las gestiones de Marco Rubio, era muy posible que el presidente de los Estados Unidos recibiera en la Casa Blanca a Lilian Tintori. Pues, la reunión acaba de suceder, y ahí están las declaraciones, las primeras declaraciones de Donald Trump, pidiendo la liberación inmediata de Leopoldo López, tras la reunión con su esposa, Lilian Tintori. Al final, uno de los periodistas quiso preguntar a Donald Trump sobre las informaciones que vinculan a los asesores de su campaña electoral con agentes de inteligencia rusos. Trump se detuvo, escuchó la pregunta, se giró y siguió. Eso ocurrió esta mañana. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que esas acusaciones son un sinsentido y que forman parte de una acción de odio de los medios. En Washington, Gustavo Alegre, nuestro director de noticias NTN24 USA. Gustavo, muy buena tarde. Hola, Iránia, muy buenas tardes. La cosa, a ver, Trump pareciera realmente que este es un tema que no quiere tocar. Prefiere simplemente responder, como lo vimos, a través de su cuenta de Twitter. Es más fácil, supongo, que encarar las preguntas y respuestas frente a los periodistas. Sí, precisamente en esa rueda de prensa, al final, los medios de comunicación quisieron preguntarle específicamente por esa conexión de su entorno durante la campaña electoral y las oficiales de inteligencia rusos. Trump escuchó la pregunta, pero desapareció, no quiso responder. Lo que hemos conocido de este nuevo serial es un nuevo paso de esas conexiones. Unas conversaciones que se produjeron de manera constante y muy intensa durante la campaña electoral y lo que revelan es esa proximidad. No hay pruebas, hay que decirlo, de que de esas conversaciones se derivasen los ataques cibernéticos a la campaña de Hillary Clinton o al Partido Demócrata, como sí ha dicho la inteligencia estadounidense que se produjeron. Pero las pruebas no se derivan, como mínimo, de esas conversaciones. Este es el primer paso. Hay otros. Esto se produce en el contexto de la reciente dimisión de quien ha sido estos 24 primeros días durante la presidencia de Trump de su asesor de seguridad nacional, Michael Flint, quien durante esa campaña electoral, recordemos que Flint como general retirado le dio apoyo, y durante la etapa de transición y durante la campaña, él tuvo contactos y conversaciones con el embajador ruso en Washington. Y en esas conversaciones, la inteligencia estadounidense detectó que se habían hablado de las sanciones impuestas por la administración de Barack Obama al Kremlin, precisamente por su anexión sobre Crimea. Y, Daniel, el problema no es que una campaña electoral o su entorno hable con diplomáticos. El problema es de lo que hablan. Escuchemos a quién fue secretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos durante la época de Ronald Reagan. Si solamente dijo que iba a trabajar con el presidente Putin o con el presidente Trump, tener una reunión con ellos, eso está bien. El problema es cuando comienzas a hablar de políticas, porque aún no están a cargo. Y si se trata de enviar una señal, particularmente después de las sanciones impuestas por Obama, de que no están de acuerdo con eso, entonces ahí es donde se crea un verdadero problema. Lo correcto es abrir canales y dialogar y ver si se puede obtener un acuerdo que beneficie a ambos países. Por ejemplo, según una de las llamadas que el presidente Putin envió al señor Trump sobre extender el acuerdo START, que expira en 2021, que es el acuerdo sobre control de armas, por otros cinco años, eso sería algo bueno para ambas partes. Eso es algo que se debería hacer. Pero por otra parte, nos damos cuenta que Putin ha violado el acuerdo de fuerzas intermedias y si de hecho él continúa haciendo eso, entonces no se puede hacer acuerdos con él si va a violar acuerdos previos. Y es que el acuerdo al que se refería este secretario adjunto de Defensa, que trabajó con la administración de Ronald Reagan, recordemos que Ronald Reagan y Dania fue quien tuvo relaciones con Mikhail Gorbachev y que fueron ellos dos, los líderes mundiales en su época, quienes acabaron con la Guerra Fría. Uno de los pilares de ese fin de la Guerra Fría fue ese tratado de no proliferación de armas. Y lo que ha pasado en los últimos días, y escuchábamos ahora de boca del señor Korps, es que Rusia ha violado ese acuerdo con el lanzamiento, hace escasos días, de un misil de crucero, lo cual pone en alerta a la comunidad internacional por un lado y a la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. En el Capitolio están bien preocupados. Hoy se ha presentado una petición para que no se levanten esas sanciones hasta que no se esclarezca la implicación de Rusia, las conexiones con el entorno de Donald Trump y además de esas sanciones lo que se pide es que haya una investigación independiente. Escuchemos. Ningún poder extranjero, especialmente uno que ha estado tan comprometido a atacar a los Estados Unidos como Rusia, se le debería permitir meterse con nuestra democracia sin repercusiones. Lo que Rusia ha hecho es muy alarmante y por ende no deberían poder salirse de las sanciones. Estas acusaciones de que tal vez haya habido contactos entre Rusia y la campaña de Trump están en el centro de lo que tenemos que investigar en el Comité de Inteligencia y claramente estamos determinados a hacerlo. Mientras la Casa Blanca, y Dania, como veíamos, tira balones fuera, en el Capitolio hay preocupación. Esa preocupación no solo afecta a conocer lo que está pasando realmente, sino hasta qué punto el conocimiento de la inteligencia rusa del pasado de Donald Trump cuando era un empresario con intereses en Rusia puede llevar a tener información comprometedora del presidente de los Estados Unidos. Un serial que seguro no va a acabar en los inmediatos días. Y Dania. Gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros en una tarde que ha sido plena de noticias en desarrollo. Buena tarde para ti. Gracias, buenas tardes.